Amigos de Horacero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca pues del temor que existe en Coatepec por dos temas. El primero porque dicen que hace unos días se apareció el mismísimo diablo en el puente que lleva su nombre y es que se está construyendo uno alterno debido pues al mal estado en que se encuentran por el paso constante de los trailers. Sin embargo, bueno pues hay temor y dicen que hasta trabajadores de la obra salieron por piernas y ya no regresaron lo que generó que la arquidiócesis de Jalapa mandara a un sacerdote a dar mesa. Pero el otro temor son las obras que se realizan ahí en la comunidad de El Grande pues no hay claridad si es una obra estatal, federal o municipal, no hay señalamiento alguno lo que hace presumir que se trata del gasoducto. La misma empresa que hace el puente hace estos trabajos que tienen desquiciado por cierto el tráfico y que se insiste se realizan con opacidad. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Yo soy Yamiri Rodríguez.